Dame la azul esa Dale la azul, dice Bueno, acá el campeón Del torneo americano de Stuttgart La mítica y ya Iniciada esta temporada 23 Copa Pato Moya Se la lleva Matías Morandini, ¿cuándo no? Cinco finales en este weekend Y de esas cinco, ¿cuántas van? Consejo un montón No, 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 consejo no, de estas cinco ¿Tres fueron? Cuatro Uy, qué mal viene la estadística, amigos Cuatro, cuatro Yo quería tratar de pelearlo un poco, pero bueno Cuatro, bien, bien ¿Consejaban siete? ¿Hoy ocho? Sí, más o menos No llevamos bien la cuenta Ya nos cansamos, ya no sé qué decirte Porque te repito cada dos domingos Repito este video, bro Dale, decime qué hacemos ¿Cómo la piloteamos esta? Me gustaría volver a salir alguna vez Ojalá alguna vez puedas volver a salir Pero bueno, lo dejamos con el que siempre gana Lamentablemente Pará, la diferente sí que de alguna manera Lo peleó bastante más Hoy, Seba, lo peleaste mucho más Estuviste cinco o tres abajo Los llevaste a cinco iguales Terminó en un tiebre Que no era esperado Porque la verdad Que lo aguantes tanto No, la verdad que no Escuchame, ya tengo en contra la organización La verdad que no Pero a ver, ¿qué hiciste? ¿Aprendiste a jugar? ¿Cómo fue? Sí, le vamos variando el juego Vamos cambiando un poco No todos pelotazos No todos le tengo que pegar para ganar el punto Y le vamos encontrando de a poquito la vuelta Muy de a poquito Pero bueno Claro, yo creo que dentro de 20 o 25 partidos Le voy a ganar de nuevo Cada vez acerca Te acercás más Tal vez en la final de la americana número 10 llegues Claro Pon el Todo es relativo siempre Pará, pará, pará Alto, 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 alto No jugaste nada Ey, un caradura No, no Decirle a la gente Porque la gente piensa que vos No, pará, decirle a la gente El ídolo vino de juerga y Carrizo me vino a dar la mano Señora del ídolo, por favor, no se piense nada mal Claro, no, el ídolo No, no, estuvo estudiando, me dijo Tenía que ir a la hora No sé qué le hiciste De Macumba No sé, sí Lo estabas preparando de afuera Vino y se fue Capó, teléfono No, pasa que Jugó más fondo contra vos Y contra el canal Sí, jugó más Jajaja 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 Le mandamos un abrazo grande Que se recupere a Juanma Igual, también el ídolo venía medio diezmado Por ese lado tuve suerte Y después en la final Tuve un poquitito de suerte al final La verdad que, bueno Seba siempre es difícil Más allá de lo que puede darse los partidos Jugamos mucho entre nosotros Nos conocemos mucho Y nos hacemos mejor jugador Yo pienso que él es mejor Con todo esto O sea, porque Cada vez, bueno Se lo ve los resultados Que tienen los torneos Que le va mucho, mucho, mucho mejor Y bueno Y encima la tenés que agradecer No, increíble No, bueno Increíble Vamos a decir No, no, no Pero él está empezando a tirar para arriba Y le está dando resultados Es duro perder tantas veces Pero por lo menos lo gana un amigo Así que por lo menos estoy contento por eso Bien, bien, bien Vamos a poner un número ¿Cuántas veces llegaste a esta final este año, chicos? Once Vamos a llegar a once A once No, vamos paso a paso Vamos a llegar a once No, ya tipo un uso de objetivos Once Es un montón Pará, hermano Pero estamos en junio Puede llegar Y si nos dice Si nos vete a Lele Como dice que nos va a vetar No, pero bueno La idea es siempre tratar de llegar a la gente Es importante destacar el compromiso Acá de los que arman los cuadros Que no nos van a poner en la misma zona Así que agradecemos Por lo menos hoy está acá Agradecemos a la gente para eso Bueno, vamos a hacer lo posible por estar Siempre los cuadros son duros Especialmente de los míos Mati, especialmente Siempre, ¿no? Siempre como no se puede variarla No te va a hacer larga Como en los partidos de Mati No, no había chance ¿A quién se vamos a dedicar? Para cerrarlo, ¿no? Se vamos a dedicar a mi gordito Que cumplió años Este El miércoles Este Cumplió tres anitos Y bueno Hoy lo festejamos Así que Este Me dejaron salir Y bueno Vine acá a festejar Y obviamente Para festejar Y dedicárselo también A la creadora de la copa Pato Que es lo más lindo de todo Es que al margen de ganar Perder Lo que sea Venir y estar Con la gente que ya conoces Que te llevas bien Eso Eso no tiene presa Está muy bueno La verdad que Eso está bueno Se disfruta el venir acá Más allá de De lo horrible que podemos jugar De lo que se da De ganar o perder Eso La verdad que La paso a raro Así que bueno Nada Gracias papá Un 10